¡Suscríbete al canal! Por lo que decidieron crear este contenido para desmenuzar sus historias y las de otras damitas y damitos, con la única finalidad de entretenerlos y siempre conscientes de que no poseen la verdad absoluta. ¡Ali! ¡Ali! Definitivamente sí están habiendo más bailes en esta temporada. ¿Qué tal mi belly dance? Oye, hubo un tiempo que se puso muy de moda el belly dance, ¿no? Ya sé. Como que cuando estábamos en la secundaria, como que la gente hacía mucho belly dance. Sí, excelente, excelente. Yo quise aprender. ¿Tú alguna vez tomaste clases de belly dance? No, no, no. Yo tampoco. Yo, en realidad, este movimiento de caderas... ¡Lo traigo de una! No, no, no. No, yo hice muchos años hawaiano. Ah, yo también tomé hawaiano y tahitiano. Yo hawaiano-tahitiano y casi toda mi vida bailé. O sea, hice jazz, hice baile regional. O sea, de que neta yo te bailo todo el Estado de México. Hice ocho años de baile regional. Ah, twerk. Yo también bailé regional en la escuela. Intenté el pole dance, hermana, y no, hombre, ¿no? Yo parecía todo un panda con esa agilidad y lo dejé. Oigan, pero antes que nada, primero que todo, bienvenidos a un capítulo más de Yo soy un histeriquilla o eres un eneje. Yo soy Vero. Y yo soy Bárbara. Y antes de que avancemos al tema del día de hoy, si usted no está suscrito, si usted no nos sigue, por favor dele seguir en Spotify, interactúe. Tenemos ahí algunas preguntitas para ustedes. Y si ustedes nos ven en YouTube, pues suscríbanse también y póngale a la campanita para que les avise cuando subamos algún episodio nuevo. Para que ustedes estén, mira, al tanto. Sí, porque luego muchos nos dicen, ay, es que no me di cuenta, ¿qué hora salió? Pues piquen en la campanita, píquenle a la campanita en ambos, tanto en Spotify como en YouTube, que es ahí en donde nos pueden encontrar. Y les va a salir ahí la notificación de, hoy es lunes de histeriquilla. Oye, no sé si te has dado cuenta, pero hemos regresado a un formato. Ah, hemos vuelto, porque usted lo eligió, porque usted lo decidió, porque usted dijo, queremos verlas de frente para sacar unos stickerazos. Es que esta gente no nos respeta. Y entonces, estar en el otro formato los obligaba a respetarnos. Entonces, ahora no nos queda de otra más que seguir siendo sus bufones. Quiero que sepan que los leemos, los escuchamos. O sea, tanto en YouTube como en Spotify. Generalmente, Barbera es la que lee Spotify, yo soy la que leo YouTube, leemos ambas Patreon. Entonces, sí estuvimos viendo que hubo ahí mucho comentario, diciendo así como nos gustaba más el anterior formato, hicimos una encuesta, ganó definitivamente. No hiciste encuesta, acuérdate, hiciste cuestionario. Marlon. Para mí eso fue una encuesta. O sea, ganó, arrasó el que regresaremos a este formato. Pero hubo muchas respuestas interesantes de por qué les gustaba este formato. Aparte, para hacernos stickers y memes y demás. Sí, algo que no habíamos pensado, que creo que es muy importante, es que una chica nos comentó que ella no tiene, no sé cómo decirlo, perdónenme si lo digo mal, pero que su capacidad auditiva no está al 100. Entonces, muchas veces nos lee los labios y que con el otro formato estaba un poco más complicado. Entonces, pues miren, tocó hacer lo posible para que todos puedan disfrutar de este contenido sin complicaciones. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe y esperemos que, miren, esto sí les guste, esto sí les guste, pero ahí les va el tema del día de hoy, que miren, yo nada más les voy a decir algo, yo nada más les voy a decir algo. No saben cómo se nos pidió, cómo se nos exigió, cómo se nos dijo, muchachas, por favor, necesitamos este tema y es nada más y nada menos que el ghosting. El ghosting, el ghosting de ghosting. ¿Y qué es el ghosting? Porque mucha gente estuvo así de, ¿qué es el ghosting? Y yo sé, yo sé que no todos estamos al día en las redes sociales. Con la terminología chava que hay hoy en día. Y dice, el término ghosting se utiliza fundamentalmente en el ámbito de las relaciones interpersonales y afectivas. Y se refiere a un acto de desaparición súbita y total donde una persona elige cortar toda comunicación y vínculo sin explicación ni despedida. Es como si de repente se esfumara de la vida de la otra persona u otras personas, dejando tras de sí un vacío emocional. Y así siempre una serie de preguntas sin respuestas. ¿He hecho algo malo? ¿Tengo algo que no le gustó? ¿Qué hay en mí para que me traten tan mal? Esa tendencia de comportamiento ha encontrado un terreno fértil en la era digital, produciendo en quienes lo sufren importantes e intensas consecuencias a nivel emocional. Ahora, el ghosting no es algo que sea completamente nuevo. En las relaciones modernas, desaparecer al golpe de un clic. El ghosting no es algo novedoso que alguien ha hecho por decisión propia, se aleje de nuestra vida, desaparezca de forma repentina y sin dar explicaciones. Ha sucedido siempre, no es exclusivo de nuestros tiempos. Pero sí lo es que se puede hacer a golpe de un clic. La facilidad con la que se puede desaparecer del ciberespacio o bloquear el contacto con otra persona es realmente emotiva el día de hoy. Las nuevas tecnologías, redes sociales, mensajería instantáneas... Y yo... Ah, todavía sigue. Ok. Perdóname, perdóname, perdóname. Apúntate, te diste cuenta que empecé a leer más rostro. Es que me perdí, me perdí. Y tú, Juan. Perdóname, perdóname. Así me llamo yo. Dice, las nuevas tecnologías, redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones de citas, relaciones digitales a distancia, favorecen que determinadas personas hagan ghosting y han amplificado la consecuencia emocional de este estilo de conducta, añadiendo capas de complejidad. Una resumidita no pa' mí. No, importante. Subraya lo más importante. Eras esa persona. Ya me fui. Y tu libro, neón. No, pero sí, creo que es información relevante. Sobre todo para los que no están familiarizados con el término y a qué se refiere y a lo mejor seguramente hay muchas personas que dicen a chinga, a mí me lo hicieron. Yo no sabía que tenía un nombre, ¿no? Porque creo que también ponerle nombre a las cosas ayuda mucho a poder trabajarlas, a poder superarlas. Y lo malo del ghosting realmente es cómo se siente la persona que fue ghosteada. O sea, que es lo que dice aquí, ¿no? Que le añade complejidad a las relaciones interpersonales hoy en día, ¿no? Porque pues antes era más difícil tener como alguna comunicación. Pero ahorita que de repente estés recibiendo likes, que estés viendo sus redes sociales y que de un día a otro desaparezca, es como, wow, 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 espérate. ¿Sabes qué hacen mucho luego los enejes? Que desaparecen, o sea, que ya no responden nunca más, pero que sí dan like. Ah, y eso es también de mis enemigos. Es como, ¿qué haces aquí? Porque se ponen a ver tus historias y dices, óyeme, ¿sí? ¿Para qué o qué? ¿Hizo de mi vida? Y aparte hacen más difícil el proceso. Sí, sí, sí. Es muy difícil. O sea, si de por sí terminar una relación es muy difícil porque alguna de las dos personas, generalmente, no quiero decir que todas, pero generalmente alguna de las dos personas sigue enamorada o sigue teniendo un vínculo o sigue diciendo, chale, la neta, yo sí quiero estar aquí, yo sé que tú no, y se respeta. O sea, imagínate que un día así amaneces y es como, pling, ya no está. Sí. Y pasa un mes y ya está ahí dando likes y es como, hola, pero tí, así no me haces nada fácil. ¿A ti te hicieron ghosting alguna vez en tu vida? No. No, y yo tampoco he ghosteado a nadie. Yo soy más fan de ir dejando que las cosas se enfríen, ¿sabes? Sí. O sea, sí he sido más bien la persona que ya se tarda un chorro en contestar, o sea, que es como, híjole ya, mejor te contesto mañana. O sea, que vayan percibiendo que el desinterés se va perdiendo. Que tampoco creo que esté bien, ¿eh? O sea, ahorita que lo menciono, yo siento que es mucho mejor decir como de, oye, yo creo que ahí muere. Pero somos bien cobardes. Sí, a dejar que la cosa muera por sí sola. No, pero sí, este, sí he sido, sí he sido más cobarde en ese aspecto. Y pero sí creo que desaparecer de, o sea, de cero a cien, o sea, nunca me ha pasado. Ah, es bien violento. Pero aparte, ¿cómo pueden, sabes? O sea, porque sí he tenido situaciones, o sea, yo, por ejemplo, cuando me, cuando me fui a Alemania, que este, que yo, pues me, me, o sea, me fui dejando un amor, ¿no? Sí hubo un momento en el que yo dije, ya no voy a hablar con esta persona, ¿no? Y no podía, ¿sabes? Era como, lo intentaba y lo intentaba, y era como de, no, 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 no. O sea, me daba mucho estrés, ¿no? Como no saber, entonces, yo viéndolo desde ese punto, digo, yo como codependiente también, ¿no? O sea, qué percepción puedo tener. Pero seguramente, o sea, lo pienso de ellos y digo, ¿cómo pueden? No sé, no sé. O sea, ¿cómo pueden decidirlo de un momento a otro? Creo que porque nunca generaron ningún vínculo, la verdad. Hay una canción, hay una, yo, a mí nunca, ya, en esto a mí nunca me han hecho ghosting, y yo, y yo, y yo nunca, y yo nunca lo he hecho tampoco. Así como tal, no. Este, y yo tampoco lo he hecho. Pero hay una canción, justamente, de Elsa y el mar, que se llama Ojos noche, y creo que es una canción preciosa, que descifra justamente lo que es el ghosting. Y hay una, hay una estrofa en donde dice, pues, yo le creía, porque yo pensé, o sea, y siempre venía en su carroza flamante, y no sé qué, y hay una estrofa, no recuerdo bien cómo dice, pero dice, pues, yo le creía, porque pensé que, o sea, como lo mío era tan genuino, pensé que lo de él también. Y un día, de repente, desapareció, y es como, güey, o sea, pero si nos la estamos pasando bien, si conocimos lugares chidos, si hicimos muchas cosas, o sea, como, ¿por qué desapareces de esa forma? Y es cuando empieza acá la onda, porque lo hemos dicho muchas veces, que siempre queremos que las cosas dependan de nosotros, ¿no? Y siempre es más fácil echarnos la culpa a nosotros mismos, porque lo podemos controlar. Sí. Y es cuando, ¿qué hice mal? ¿Qué no le gustó? ¿Qué fue lo que dije? Y para la gente ansiosa, el ghosting, de verdad, es la cosa más horrible que pueda existir, porque siempre empiezas a como, o sea, yo soy una persona ansiosa, empiezas como a regresar todos los momentos en los que estuviste con esa persona, y es como, a ver, ¿aquí dije esto? No, bueno, a ver, acá dije esto, y es horrible, es muy horrible. Que también, sí, como dice Verón, uno como persona ansioso, pero también, persona ansiosa, pero creo que también hay cosas que uno tiene que revisar consigo misma, o sea, por ejemplo, a mí me da mucha risa unos, este, un video que le mandé el otro día a Freddy, en donde decía así como de, yo me duermo dos horas, mi novia, ¿no? Y yo así de que, publicando estados, cuando alguien no te valora, dice, porque me dormí dos horas sin avisarle, y yo, me da mucha risa porque sí fui a esa persona, ¿sabes? Sí fui a esa persona al inicio de mi relación en donde yo tenía un amor bien ansioso, y ya ahorita ya es como de, ya, o sea, ya pueden pasar mil horas sin que hablemos, pero yo sentía eso, ¿sabes? Yo decía, ya, ya no me voy a contestar nunca más, ¿no? Ya me abandonó, ¿no? Y es como, no, pues no, o sea, y esas son cosas que yo tenía que revisar conmigo, ¿no? Que las tenía que platicar conmigo misma, ¿no? Sí, pero pues en este caso era porque no te contestaba, imagínate si desaparece. No, 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 sí me desconecto bien. O sea, imagínate si hubiera, y justo la canción dice, si yo decía la verdad entonces, sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Y es como, me mostraba la luna, me leía mi fortuna, me sentí importante, andábamos por la noche buscando algún escondite, pero no lo volví a ver. Y es como, uy, o sea, espérate si teníamos algo bonito, ¿no? Según yo. Sí, según yo, en mi cabeza. Pero vamos, vamos con sus sentires, con sus sentires de personas que sienten. Dice, yo salía con un chef guapísimo y trabajador, yo también soy chef. Al mismo tiempo salía con un tipo que era mi vecino, divorciado y con dos hijos. Y ni idea de cómo sobrevivía el cucaracho. Como de ninguno de los dos había escuchado formalizar una relación, pues yo era del pueblo y para el pueblo. Como se debe. Dice, cuando el vecino inmundo, lo odia. Cuando el vecino inmundo me pidió que fuera su novia, cabe mencionar que lo hizo en un auto lavado. Yo dije que sí y gosté a mi hermoso chef como la eneja que era. El inmundo me... El inmundo me engañó con la mamá de sus hijos. Una vecina y varias más. Ah, chinga. No, el inmundo tenía... Era de cuca amigable. Amiga como... En un año de relación, yo pasaba la pensión de sus hijos y pagaba sus gastos porque él se quedó casual, sin trabajo y yo corría con todos los gastos durante más de un año de relación. Fue mi karma por lo que hice. Hoy, después de cuatro años, me reencontré con mi chef precioso y nos estamos dando otra oportunidad y estamos muy happy. Pagué lo que tenía que pagar por mi error y el universo me perdonó. Me dio otra oportunidad de redimirme y no sereneja nunca más. Si yo fuera el chef, ya no te volví a pelar. Qué... O sea... No, está bien que ya cambiaste. Es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. O sea, hay... Ya saben que yo en canciones, ¿no? Hay una canción que dice que se necesita valentía para empezar una relación, pero se necesita muchísimo más para terminarla. Ajá. Porque pues al final, al inicio de una relación, sientes esta emoción y este sentimiento y aunque te dan muchos... O sea, te dan muchos nervios, tienes muchos miedos y dices, sí, será, no será, sí, dejo mi soltería por esta persona o no la dejo, vale la pena o no vale la pena, pues para terminar una relación sabes que vas a lastimar a la otra persona. Sí. Y yo se los he dicho, no todos que... Nadie quiere ser el villano en la historia de nadie, pero pues a veces toca ser esa persona que rompe con todas las ilusiones de todo mundo porque pues es lo más sano también. Y aparte también, ¿quién les dijo que no va a doler que desaparezcan? O sea, como así de, ¿desaparezco o le digo? No, pues desapare... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién en ejes? ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona que le dijo desaparece? Porque soy perra y me desaparece. Nadie, nadie, no lo hagan. Pero aparte creo que también hay todo un historial de... Ahora, no es por generalizar, ¿verdad? Pero ha habido todo un historial de en ejes desaparecidos porque pues muchos iban a trabajar a otros lados. Entonces ya luego nunca regresaban y luego los en ejes ya se desaparecían y cuando los localizaban ya tenían otra vida hecha en otro lado. Es que esos eran los fantasmas de la antigüedad, hermana. Por eso digo, hay todo un historial, ¿no? O sea, de banda que también durante mucho tiempo, no sé si se siga dando, probablemente sí, pero hay muchos que se van a trabajar a Estados Unidos y cosas así. Ya de repente ya no se sabe nunca más de ellos. Fantasmas ambiguos. O sea, que mandan... Ambiguos. Pues también, ¿no? Que mandaban dinero y ya de repente ya no mandaron nada, ¿no? Sí, que ya, oigan, eso no está chido, eso no está chido, pero ahorita, justamente con esto de las apps de citas y demás, es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil crear un vínculo con una persona, hacerle creer a una persona que tienes algo... Y también, como dice ella, es muy válido esto de soy para el pueblo y para el pueblo, porque ninguna persona me ha dicho, oye, quiero algo formal contigo, eso es muy cierto. Ustedes pueden ver su sorgería como quieran. independientemente de que la gente gusteadora es bien en EHA, también yo creo que las redes sociales con todas las herramientas que te dan, nada más te vuelven más ansioso, porque es como de, ¿se conectó a tal hora? ¿Visto hace tanto tiempo? Bla, bla, bla. ¿Sabes? ¿Cuántas personas no hay que revisan sus historias para ver si ya la vio o si no la vio? Tienen el... Yo no tengo el visto, yo no tengo... Este... No, no tengo la hora de mi conexión, la última hora de conexión. Yo tengo desactivado eso y el visto, porque digo, no, ¿para qué? Me daba mucho la ansiedad entonces lo quité y ahora yo le doy ansiedad a la gente al parcero. Marlon. Pero es justo porque estamos acostumbrados a esto, es porque estamos acostumbrados como a... De alguna u otra forma es control, creo, ¿no? Por el otro. Dice, mi momento ha llegado, era un chico que conocí en el trabajo, aunque éramos de diferentes áreas, él me buscó tiempo después, ya cuando ambos no la... Ambios. Ambios. Ya cuando ambos no laborábamos en esa empresa e insistió mucho para vernos. Estábamos saliendo y siempre me decía no te merezco. ¡Ay, no! ¡Huyan! ¡Huyan de esos, por favor! ¡Huyan de los no te merezco! ¡Huyen de las pocas cosas! ¡Huyan! Eres una gran mujer. ¡Ay, la típica! ¡Bla, bla, 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 bla! Y hablaba de una relación en la que su última ex supuestamente lo había maltratado y en ocasiones temía por su integridad. A la tercera semana de que salimos simplemente desapareció y tiempo después supe que nunca se separó de su ex y solo fui durante ese rato la tercera en discordia. Pues es que también han de entrar en pánico los enejes, ¿no? Así de que ¡Uy, yo me van a cachar! Sí, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Desaparezco. Procedo a desaparecer. Pero bueno, este es doblemente en eje, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de que aplicaba el ghosting también engañaba a la morra. Y en serio, chicas, chicos, estas personas que tienen esta letanía de no te merezco, eres mucho para mí, soy poca cosa, sí, no, ya. No los tienen que convencer de que son increíbles. Díganle, ah, pues sí, ¿sabes qué? Sí, cierto, bueno, vaya, ¿no? Sí, o sea, es como, o sea, ¿por qué no me mereces? Pues entonces lucha, papacito, por merecerme. ¿Qué te parece si yo te parezco una gran mujer, si yo te parezco una mujer que es inalcanzable y te, o sea, vaya, no te estoy dando la oportunidad, pero yo me estoy abriendo contigo a poder tener la posibilidad de algo, pues échale huevos, ¿no? O sea, échale ganas. Cubrirse con el manto de la cobardía es muy cómodo. Exactamente. Es muy cómodo. Es muy cobarde. Es muy cobarde. Cubrirse con el saco, ¿cómo dijo? Con el manto. Cubrirse con el manto de la cobardía es cómoda. Marlon está decepcionada. No, es muy fácil, es muy fácil decir no, eres mucho y también como que creen que de alguna u otra forma están compensando su estupidez. No, siguen siendo estúpidos en realidad. Sí, solamente se ven peor y es como no, eres demasiado, es que eres mucho. Y aparte también, ¿qué necesidad de nosotros, o sea, de querernos bajar a su nivel, de decirlo así como de no, no, no. O sea, eres mucho. Es como... Entonces, lo que estás haciendo es alimentarles un poquito el ego, ¿no? Sí. Y el ego de los vatos es... Ay, no. El ego de los vatos y las morras en general. O sea... Sí, la gente ególatra. La gente ególatra. Exactamente. La gente que es como no te merezco, eres demasiado. Dice, salía con el profesor de mi hija. Mi hija solo tiene siete años. Era un curso de ingeniería y pues nos gustamos, salimos y yo bien ilusionada. Él era bastante lindo, teníamos planeado un mega plan de primera cita, pero surgió la oportunidad de hacer algo antes de imprevisto. Nos vimos e hicimos de todo. Cabe recalcar que fue el mejor polvín que he tenido. En fin, a los dos días empezó muy raro y a la semana dejamos de hablar. Claramente me goció y yo bien ilusionada porque me gustaba un montón y más después de esa noche. Pero bueno, despolvo no hay, por dicha. Para los que no entienden, echar un polvo en Colombia es el acto del fornicio. No sé si en otros lugares, pero sé que en Colombia es... ¿En Colombia? ¿Echar un polvo también? Según yo, ¿en polvo no es de España? No sé. Yo lo escuché de un colombiano. Sí, ¿no? ¿De España? Ah, miren, no sabía. Bueno, ¿quién sabe? Igual los españoles así de hablen sus palacias otra vez. Y nosotros porque yo he ido muchas veces a España. A España. Díganos, a ver, ¿cómo se dice el acto del fornicio en sus países? De los diferentes países que nos ven. Nos interesa, nos interesa. Ah, bueno, eso, mucho en eje gosteador también hay después de que ya consiguen lo que querían. ¡Qué estupidez! tu cuerpecito desnudo. ¿Qué estupidez de verdad? O sea, bebecito Marlon, ¿tú has dejado a alguien en visto después de haberle visto su cuerpecillo desnudo? Ah, nunca. ¿Nunca? No te creo. No, está terrible. También eso, hablen con la verdad, ¿sabes? Porque aparte te atacan los pensamientos intrusivos, bien horrible. Yo soy una persona que sobrepiensa todo. Entonces es como no le habrá gustado. ¿Y si lo voy a buscar a su casa? El otro día estaba leyendo, no en TikTok, ahora sí estaba leyendo en un post de... En un libro. En un post de Instagram que decía cuál es la ansiedad en el sexo, ¿no? Y la ansiedad en el sexo en las mujeres suena así, suena a seguramente tengo muchas estrías, tengo demasiada celulitis, ¿le habrá gustado? ¿no le habrá gustado? ¿Sí lo hice que se viniera? ¿No se le paró por mi culpa? Así es como suena la ansiedad en la cabeza de las mujeres ante el sexo, ¿no? Entonces, imagínate que llegas a tener, a echar un polvo con una persona y esa persona no te vuelve a hablar en la vida. Oye, no, si te hace sentir el peor gusano del mundo. Pues seguramente entonces no hago el acto del fornicio rico, pues entonces huelo feo, este, no me pasó. Pues entonces estoy fea, entonces no le gusto lo suficiente, no le gusto cómo me veo. Sí, exactamente, entonces está horrible, ¿sabes? Está horrible, que generalmente creo que es algo que se ha dicho demasiado, que a nosotras las mujeres nos importa mucho cómo nos vemos en el sexo, o sea, y nos da pena y como que a veces apagamos la luz y es como la sábana. la sábana acá, ¿no? Ya te la mieron hasta el gubote, pero tú después del acto del fornicio dices, me tapo el pezón, y no. Ya me lo chupó, pero que no me lo... Porque, qué pena. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Este, y de repente tremendo y me dije, te deja ahí a la más gosteada. Ay, no, 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 yo creo que sí está pa' llorar. Dios me libre de ese ghost. No, qué feo. A mí nunca me ha pasado, pero a las personas que les ha pasado les mando un abrazo muy fuerte porque qué horror, qué horror, la verdad. Sobre todo porque siento que yo sé que se dice mucho como dejar de darle tanto poder al sexo, pero inevitablemente sí es un momento vulnerable. O sea, sí es un momento vulnerable y por más que hubieras querido que fuera algo como de que ay, pues sí, pasó y ya. O sea, que la gente no te hable. Es horrible. O sea. Sí, te digo, porque pues al final otra vez, como dijimos en un inicio, siempre vamos a querer que las cosas sean nuestra culpa, ¿no? Entonces es como, híjole, seguramente lo hice fatal. Echándote unos tutoriales. Y no, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la responsabilidad afectiva nula que tienen esos perros en ejes. Los odio. El enejen, el enejenige, el enejen. El eneje desaparecido todo un día después de que publiqué en Facebook la relación y su papá reaccionó dándole like. Luego que intenté contactarlo hasta por la cuija, me habló por teléfono para decirme que lo iban a secuestrar, que tuvo una relación con una tóxica y que se dio cuenta de la publicación y lo encontró. Que antes de que lo buscara se iba a esconder por un tiempo. Ay, ¿qué le pasa al eneje baboso, mentiroso, cara de nalga? La policía, cineasta, hermana. Esto para mí es de Quentin Inventino, ¿eh? National Inventographic, ahí te va una historia. De fuente de los deseos, ¿no? Quentin Inventino. ¿Qué? ¿Qué cerebro tienen los enejes para inventarse cosas? Hay cosas que sí digo, wow, wow, wow. Y él dijo, tengo una historia para un guión, para una película, ¿lo ocupo para la película o se lo he hecho a mi eneja? No, a la eneja mejor. ¿Quién se lo va a creer más? ¿Quién se lo va a creer más? Una picheadita ahí, a ver si me la compra y ya de ahí, ámonos secuela, ¿eh? Oye, esto de que, ay, no, 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 de verdad, de esto de no tener responsabilidad afectiva. Y me prendió, me prendió fuego y luego me pateó y luego me compré un perro y eso no tiene nada que ver con el historio pero quería contarlo. No, los odio, los odio, los odio, los odio, adores. Aparte, que antes de que lo buscaras iba a esconder un tiempo. Ay, agente secreto, el inige, ¿dónde te ibas a esconder, baboso, en la coladera donde perteneces? Como rata cucaracha que... Ay, no. Eso ya es una nueva mutación. La rata cucaracha. La rata cucaracha. Es que existen las tortugas mutantes ninjas, ninjas, tortugas, mutantes. Las tortugas ninjas. Adolescentes. 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 Ahora, estos son... Las ratas cucarachas. Cucarachas ratas gosteadoras enejas sin responsabilidad afectiva. Hay que sacar un cómic, hermana. Estamos... Güey, y si sacamos un cómic con todas las historias de los enejes, deberíamos. ¿Te imaginas? El cibereneje. O sea, no sé por qué dije ciber, pero... Porque tiene ojo biúnico. ¿Te imaginas que hagamos un cómic de estas historias de enejes? Así de... No, y entonces... Ojalá... Me secuestraron. ¿Crees que se venda? No lo sé, no lo sé. Igual y nomás le ocasionamos pesadillas a las infancias, hermana. Aquí dice... Gosteo una ocasión que salí con un chavo y me comentó que le daría coraje verme con alguien más y me pedía ser su novio a la de ella. Mamá, mamá, no vamos a estar perdiendo el tiempo omitir intro. ¿Quieres o no? Sí, a lo mejor y si te llega un intensazo, pero aún así yo creo que no toca gustear, ¿no? Si le dices así como de oye... Es que... Sí, yo creo que a nadie le enseñan a ser honesto. A nadie le enseñan a ser honesto y aparte... Justamente ahorita que volví a ver Siete Veces a Dios, ya la vi como 90 veces, ¿no? Pero si no la han visto vayan a verla. La verdad está muy linda. Si sales así como de... Pero es como un abracito al corazón. Apenas que fui a ver de nuevo Siete Veces a Dios, dicen en una parte como... Sí te pueden decir una verdad, pero pues que te la digan con cariñito, ¿no? Y le dicen ¿Cómo se va a decir una verdad con cariñito? Pues la verdad duele, muchas veces duele y no hay manera de decirla con cariñito, ¿no? De amortiguar. Y en este caso a lo mejor y dices no, pues es que me voy a ver bien mal diciéndole que no me gustó que fuera bien intenso, pero a lo mejor hay cosas que siempre se trata de elegir las palabras correctas, ¿no? No se trata de decirle como de no, la neta ya no nos vamos a ver porque es un pinche intenso, ¿no? Y también hay muchas personas que también esta onda de estar en una relación y de repente gustear es por la indecisión y es porque ¿Qué pasa si le digo que ya no quiero salir a esta persona y luego me arrepiento, ¿no? Es que no la quiero tanto pero tampoco quiero que se vaya. No, pues es que justamente aquí dice por ejemplo el lenejo gosteador del Quentin Inventino, él dijo no, pues ya tenemos una relación formal, ya me asusté y yo sí he tenido varias amigas o sea, de verdad más de las que puedo contar con esta mano que han sido con vatos que ya se supone que ya estaban yéndose a cosas serias y de repente pues el vato como que dijo ¡Ah, no, no, no! Me lavo las manos entonces y de verdad pasa más veces de las que uno pensaría entonces mejor sean honestos y digan no, no, la verdad ya me di cuenta de que lo dije en voz alta y me asusté como mufasa mufasa así dijo relación formal y dice conocí a un güey en una peda nos besuqueamos y todo bien él se enculó y me pidió salir y yo fue como un ok, acepto salimos a Parque Bicentenario en Ciudad de México y todo muy lindo nos subimos a los columpios vimos el atardecer y me llevó hasta mi casa nos besamos en frente de la puerta como en las películas fue muy romántico y todo y pues de ahí hablamos otra semana y me dejó de contestar yo quedé triste porque no me enculé del beso en la peda sino de cuando hablamos de nuestros sueños mientras estábamos bajo la sombra de un árbol yo quiero pensar que fue porque se me cayó la peluca cuando nos subimos a los columpios él ya sabía que yo usaba nunca lo sabremos pero ¿por qué te echas la culpa luego luego Bain? es lo que sucede o sea no te estoy culpando a ti para nada ni nada por el estilo porque no no te quiero este revictimizar sino que siempre vamos a creer que es nuestra culpa siempre vamos a creer que es porque algo que pasó con nosotros algo que dijimos mal algo que hicimos mal y en realidad tiene que ver con la falta de huevos de la otra persona o también hay cosas con las que la otra persona tal vez no sepa lidiar ¿sabes? o sea es como yo lo he visto muchas veces en cuestiones que tienen que ver como por ejemplo con adicciones hay muchas personas que son adictas y que son conscientes de su adicción y que si conocen a una persona le dicen oye tengo esta adicción y la otra persona es como de ah pues sí no tengo problema hasta que lidian con la adicción y dicen no está más denso de lo que yo pensaba entonces hay veces en que las personas no están preparadas para ver todas esas todo eso que somos ¿sabes? o sea como todas esas sí todas esas aristas que nos construyen como persona entonces pero eso tampoco tiene que ver con nosotros no es nuestra culpa es a lo que voy o sea como que más bien las otras personas creen que pueden con eso y a la mera hora se dan cuenta de que híjole no o sea yo pensé que sí pero ¿qué crees? que ah ah y ya salen corriendo y nunca responden o con las personas divergentes también o sea vaya tú puedes decir la neta no puedo con esto pero dilo dilo sí o sea sabes que ella me di cuenta que de plano no yo sé que va a doler o sea porque al final decirle a otra persona o que te digan o sea que te di que alguien te diga sabes que no me gustas es bien difícil sí es bien difícil es que no te es que tampoco tienes que decir yo creo como no me gusta sí no pero dilo dí sabes que ahorita por el momento no ya la verdad es que ya van varias salidas y no me siento conectado también se vale o sea y es que otra cosa es que nadie nos enseña a recibir el rechazo no nos gusta ser rechazados no y a todos nos gusta todos estamos bien educados a ser cien por ciento amables todo el tiempo según ¿no? pero es de no pues mejor le digo esto y es como no pues o sea por ejemplo ahorita que tú dices si alguien te dice no me gustas yo digo no pues no ¿cómo le vas a decir eso? cuando a lo mejor y sería más fácil ¿no? decir como oye ¿sabes qué? pues no pero es que siento que sigue siendo responsabilidad de la otra persona y no de uno decir no pues no es que ¿cómo lo dices? ¿sabes? creo que más bien deberíamos educarnos a recibir ese tipo de cosas a que la gente si te dice o sea una cosa es que te digas no me gusta guacalá y otra cosa es que digas así como pues la verdad nuestras personalidades no van de la mano entonces traté de que de alguna u otra forma fuéramos compatibles pero ya me di cuenta que no o sea no es algo con lo que me siento cómodo le estás diciendo no me gustas pero tampoco le vas a decir esta de pues yo también sentí cosas pero porque otra vez dejas abierta esa posibilidad el punto también de alguna u otra forma con esto de decirle a la otra persona que no nos gusta que ya no queremos estar en esa relación o que definitivamente nos dimos cuenta que ahí no es es que se quede la herida abierta entonces de repente a veces necesitamos de plano ir a la guiula es una palabra que nunca voy a poder decir un shot cada vez que Vero ha dicho guiular llevaríamos como cinco pero dicen por ahí es curioso que ya haya pasado cinco veces directo a la yugular a veces lo necesitamos a veces necesitamos de verdad vivir este dolor sufrir este dolor llorar que te arranquen el curita y no tener esta posibilidad de que en algún momento llegue a pasar o esta estupidez del ghosting que siempre te pasa que ser así como pero yo entonces dice fui un en eje total y eso que aún existía y eso que aún no existía el whatsapp pero le dejé de responder llamadas y mensajes a una morra de otro estado me llamaba todas las noches como diez veces hasta que dejaba de insistir es que también como pueden yo entraría en crisis nomás no le contesto al banco de ahí en fuera si me llamas más de dos veces ya contesto yo también soy esa persona si me llamas más de dos veces ya contesto y sabes que es otra también o sea yo soy la otra persona que es cuando ya no respondo o sea cuando ya no me responden mensajes yo dejo de insistir el otro día estaba platicando con un amigo que está pues sí digamos como saliendo con una chica y él generalmente no usa mucho el celular y dice que pues ella le manda un mensaje y él no le contesta y entonces ella le escribe por instagram y entonces como que no le contesta y luego le manda un reel y me dijo y eso me gusta y yo ¿qué? y me dijo sí y le dije o sea yo la neta no me contestas un mensaje o sea me dejas en visto y ya no ya no te vuelvo a insistir o si la plática de repente me dejan así como de un ok es como a pa mí ya se acabó ¿sabes? o sea yo ya no vuelvo a insistir pero también porque no me gusta lidiar con el rechazo ¿sabes? es algo que no me gusta y al final yo sentía que eso o me han enseñado los enejes con los que he salido que eso es intensidad ¿no? y este vato me dijo a mí me gusta me dijo porque eso quiere decir que sí le importo y yo ¿qué? pues es que yo creo que más bien son cosas que uno tiene que establecer con las personas con las que pero justo va esto ¿no? esta morra que le hablaba 10 veces yo a la segunda amiga ya no hablo sí, no la neta yo aparte ¿para qué? sí, no o sea yo prefiero responder y decir oye ya no me marques please sí, sí, sí a estar recibiendo todas las noches 10 veces una llamada que digas ah va a la 9 ya la décima es la última ¿no? o sea pues no no la verdad ¿sabes qué estaba pensando? creo que sí he sido gosteadora pero con ex amigos o sea yo también sí he tenido este momento de decir ¿sabes qué? yo ya no quiero saber nada de ti entonces ya no te voy a responder y que sí me han buscado y que yo digo no, ya no yo también pero no sé si aplica igual porque obviamente son momentos de donde hubo algo que se rompió pues no es como que de buenas a primeras les deje de responder también hubo algo que pasó y ya no funcionó y hay amigos con los cuales o sea tengo un amigo Pipe de I Love You este él vive en Chicago y a veces no hablamos o sea de que neta puede pasar un mes que no hablamos pero nos mandamos y es como y ya después pasa como un mes y es ¿cómo estás? bien que no sé qué nos ponemos al día y otra vez puede volver a pasar este y no es como que nos gostemos solo puede pasar mucho tiempo y como que los dos entendemos que así es nuestra amistad pero sí justo con amigos hay algo que que se quiebra y ya y ya no respondes nunca más sí yo también he hecho eso ¿qué tal que desgeneramos un trauma hermana? ay déjame les hablo no lo voy a hacer aquí dice había una chica yo era su jefe de alguna forma y a veces iba a su tienda y ella era muy coqueta pero yo sabía que andaba con uno de sistemas de la misma empresa siempre andan con los de sistemas ¿no te has dado cuenta? con los de contabilidad ¿qué tendrán los de sistemas? por eso no hice nada aparte de que yo igual tenía novia después terminó con él para esto ya éramos amigos cercanos y ya me empezó a ligar por así decirlo y caí jajaja pero no quería hacer la porquería y terminé a mi novia primero y todo iba bien pero al mes volvió con este bro y me dejó de ir contestando poco a poco hasta llegar a nada quede postdata muy de vez en cuando contesta algún estado mío pero ya como si nada postdatados no duraron jajaja este pues mira es que esto no sé si cuente como ghosting porque te digo que yo también lo he hecho y esta relación estaba destinada al fracaso ¿no? sí no desde el principio ya estaba ya no pintaba bien él tenía no ella tenía novia yo tenía no él tenía ella pablito clavó un clavito él ella este a ver ella tenía novia y él tenía novia pero ella era coqueta y audaz y luego después no sé qué y luego bueno al menos se esperaron a cortar para para darse besito bendiciones pero pues ya andabas tú de eneje ahí echándole la miradilla picándole la costilla ya te estabas viendo enejillo la verdad dice contexto salimos desde hace casi un año trabajamos juntos y me reclamó porque no lo saludé cuando estaba con su jefe me disculpé porque no fue mi intención que se sintiera ignorado simplemente no quise interrumpir seguimos hablando normal pero después me gosteo todo por no saludarlo cuando estaba el jefe a mí me suena a pretexto qué cosa que la haya gosteado por eso sí como que no más buscó pero es que también a veces así es la gente con su ego herido ¿no? que es como ah no hiciste esto que no me gustó pues ya no te vuelvo a hablar nunca más ¿no? ah bueno sí entonces es como pues no no pues a lo mejor o sea a lo mejor ella ya tuvo su razón ¿no? de decir ¿no? pues no quise interrumpir apenas apenas vi un apenas vi un tiktok de una chica que es psicóloga y decía si tú estás jugando si tú juegas a ser intermitente en mi vida yo juego a que dejes de importarme y muchas veces hay personas que están jugando este juego con nosotros ¿sabes? aparezco desaparezco y luego como dices le doy acá el like y luego te echo el fueguito en tus fotos y te haces el aparecido en la vida del otro nada más para que digas ay aquí estoy hola ¿no? exactamente y generalmente lo que sucede cuando nos gusta la otra persona es que si ves una reacción en una foto si ves un comentario si ves algo que te manda es como se acordó de mí ¿sabes? y entonces esta llamita que tenemos aquí en nuestro corazoncito vuelve como otra vez a levantarse un poco y al otro día probablemente nos manden otra cosa y desaparecen tres días y es como y otra vez pero no dejen que se apaga o sea al final esta llamita que nosotros sentimos no se termina de apagar porque estos se hacen los presentes de alguna u otra forma entonces también creo que tenemos que ponernos en esta posición de quiénes somos y qué es lo que queremos y nos cuesta mucho trabajo o sea esto suena muy bonito pero porque a veces uno ni siquiera sabe lo que quiere ¿no? ¿sabes? o sea es de que a lo mejor ya llegas hasta ese punto como justo se los decía o sea como que dicen ah sí puedo con toda esta situación y de repente es como ay no ya me di cuenta que no podía no o sea ay no y solo desaparecen y pues no tampoco se trata de eso o sea pero es que también no puedes este no puedes condicionar tu evolución al romperle la madre a otra persona ¿sabes? o sea creo que eso está bien es feo ¿sabes? o sea es de ¿por qué tiene que haber ahí este gente malherida en el camino para que tú te puedas hacer mejor persona no manches sí es como oye ¿por qué no trabajas en ti? ¿sabes? ¿por qué no este tiempo que inviertes en estarle rompiendo el corazón a las demás personas lo inviertes en no ser un estúpido? no lo estás pidiendo demasiado sí también no cálmense y dice hubo una época en la que empezamos a salir todo era color de rosa y cuando me le iba a proponer de novios me dejó de hablar fue así y le eché a Rita pero al año volvió a aparecer y quería que todo siguiera igual la verdad me fue a visitar a la universidad solo para ver que yo ya salía con alguien más igual resulté ser el cuerno con la otra persona que salía ese karma llegó bien rápido es que no mana ya vete a hacer una limpia está bien está bien horrible que regresen estas personas y ustedes también no regresen a la vida del otro nada más por reciclaje esta onda de sentirnos solos está bien difícil pero también tenemos que aprender tenemos que aprender a estar solos tenemos que aprender a lidiar con nosotros mismos y es algo muy difícil y se los dice una persona que está trabajando en ello nos cuesta mucho trabajo a veces lidiar con todos los demonios que tenemos adentro porque pues son muchas cosas muchos daños muchos traumas lo que ustedes quieran y hay gente que en lugar de lidiar consigo mismo y en lugar de decir ¿sabes qué? voy a trabajar en mí es como pues lo voy a omitir y entonces voy a decirle a esta persona que sí quiero pero ya me di cuenta que no quiero entonces me voy y lo bosteo y entonces voy con esta persona y abro una app de citas y salgo como con cinco a la vez y a todas las ilusiono de alguna u otra forma pero tampoco quiero nada con nadie y me justifico con esto de soy soltera soy soltera soy soltero y puedo hacer lo que quiero yo creo que también hay veces en que sáquenlo sáquenlo de su sistema y no porque vayan a a obtener como la respuesta que ustedes esperan pero yo creo que este reclamo la verdad no sé si lo que estoy diciendo esté bien o esté mal gente psicóloga me dirá pero yo creo que sí está padre que lo puedas sacar de tu sistema o sea que si le escribas un mensajito a esa persona y le digas sabes que esto que hiciste esto y esto y esto y esto y esto este me lastimó mucho y pues nada quería que lo supieras ojalá te enteres que esto no se hace para que no vuelvas a hacérselo a nadie más sí no quiero una disculpa no quiero que regreses a mi vida porque hay personas que van por la vida lastimando gente y nunca se enteran que la lastimaron o sea como que no son conscientes de que le dejaron ahí un trauma a alguien porque nadie nunca les dijo como de oye lo que hiciste estuvo de la chingada o sea es como hay referencia siempre este en Never Have I Ever que la Debbie habla con una ex del Paxton y la ex le dice como de pues a mí me dolió mucho que me dejara de hablar y luego resulta que el Paxton tenía como 48 que les había dejado de hablar y es como de no confronta papito pide perdón y es como ah bueno nunca me había dado cuenta que había lastimado tanta gente entonces pues también confronten confrontar eso también eso es algo que a la gente no le gusta y también es lo que decías al inicio hace un rato que muchas veces queremos ser buena onda todo el tiempo y entonces es como de ah perdón te lastimé tú así con el ojo agarro no pasa nada yo estoy bien y es como no no estás bien te duele y hay cosas que tienes que confrontar y enfrentar ¿sabes? entonces confronten 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 sin echarle la culpa al otro ¿saben? o sea lo que tú hiciste me hizo sentir así esto y ya porque si no cuando empiezas cuando empiezas a sentirte atacado es cuando la otra persona empieza también a no ser coherente y vamos con el último dice trabajé un tiempo en una plaza una isla una isla para la gente que probablemente no lo sepa porque a lo mejor y tiene otro nombre en otros lados una isla son estas como tienditas que están en medio en medio de las plazas o sea que están como en el pasillo se podría decir me gustaba un guardia de seguridad una amiga me consiguió su número y nombre cuando él supo comenzó a saludarme y platicar conmigo todo iba muy bien me regalaba chocolates y me dejaba en mi lugar de trabajo corazones de papel un día llegó nervioso y me dijo que renunció pero que nos veíamos a mi hora de salida 8 pm nos quedamos platicando hasta las 10 tomé mi camión llegando a mi casa le mandé mensaje que había llegado bien y él me dijo que todavía no llegaba que estaba muy oscuro y solo después de eso no supe nada más de él con el paso de los días borró su foto de whatsapp y después eliminó su número hasta la fecha no sé si fue ghosting o si le pasó algo no manches que miedo él aplicó el ghost de verdad oigan verónica ojalá que no ojalá que no le haya pasado nada y que solo sea un eneje cochino bueno sí sí eso no le deseamos el mal a nadie mejor que sean enejes cochinos sí pero ay qué cañón imagínate también que te dejen con esa ansiedad de saber si les pasó algo malo está bien terrible está bien terrible pero pues ya para terminar les mandamos un abrazo a todas esas personas que acaban de recibir el ghosting si usted es un eneje ghosteador y nos está viendo en este momento quiero decirte que eres nuestro peor enemigo no es cierto si eres nuestro peor enemigo pero también ten valor qué te parece si tienes un poco de valor y le dices a la otra persona qué fue lo que hizo que tú ya no estuvieras en ese lugar y sea honesto no quieras acá decirle así como de es que a ti te gusta el rosa y a mí no me gusta el rosa no sea honesto con otra persona como les digo creo que tenemos que ser valientes para confrontar pero también para recibir el por qué alguien ya no quiere estar con nosotros sí también seamos honestos con nosotros mismos con nosotros mismos bebecito Marlon tú ya contaste de la eneja ghosteadora de San Luis sí y voy a agregarle ahí continúa este dramita me mandó mensaje como a la semana de haber subido ese episodio y me volvió a ghostear ay no puede ser perra cochina doblemente ghostado por tarado no llores bebecito es cierto eso te pasa por confiar en las mujeres y vamos ahora sí con un poco de miércoles de poesía el lunes espero que ningún francés no se esté escuchando jamás ah no sí hay de una el esposo de la y si no se escucha perdón de la chica VIP de Patreon te acuerdas ah bueno pero él es suizo él no creo que se se le ha perdido y él ama nuestra estupidez sí cambiamos de gafas cambiamos de gafas y hoy venimos muy chilenas el día de hoy cachay cachay cuchao cuchao el otro día dijo Verónica cuchao y yo cuando visitaste Radio buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bellini Bellini el día de hoy viene Bellini yo pensé que venía un fantasma famoso por aquello del tema Bellini Gasparini Bellini Gasparini Bellini Gasparini Italiano pero tienes que recitar así hermana Santa sana eso es de Raviki bueno por favor deleitanos con un poco de poesía y dice así si tú me vas a aplicar el ghost te pido por favor que dejes de ver mis posts y que al paso de todos los months meses no quieras regresar con un atuendo sports excelente poesía yo creo que redactela así como la escuchó y mándesela al eneja gosteador a ver qué opina a ver qué opina oye y antes antes de despedirnos quiero leerles algo que leí yo en internet que decía este cómo superar el ghosting no sé si esta sea una fuente fidedigna pero sonaba pero sonaba de hermana yo creo que de gente bellini gasparini aprueba aprueba el punto número uno es aceptación que es afrontar lo ocurrido o sea abrazar lo que te acaba de suceder que creo que esa es la parte más complicada de todo pero sí decir este es o sea es importante que lo aceptes para poder superarlo para poder trabajar en ese es uno dos permítete sentir no que si te da tristeza posientas esa tristeza porque finalmente lo que te están haciendo está está horrible entonces pues tómense el tiempo que necesiten para poder superar este mal momento este fatídico suceso luego cuéntenselo a alguien de confianza siempre tengan su red de apoyo que los pueda abrazar los pueda apoyar pero también pues acérquense a un profesional que los pueda orientar en este tipo de casos y luego el otro punto es no te cuestiones o sea no te culpes porque pues en realidad no hay nada malo en la persona que es gosteada ya se los mencionamos eso habla más del gosteador que de ti persona gosteada y dice cuídate no o sea dice cuídate emocionalmente recuerda que eres lo más importante apuesta por hábitos buenos en alimentación deporte sueño y porque reducen la producción de cortisol que es la hermana del estrés fíjate que ya o sea para cerrar todo esto a mí mi papá siempre me dedicaba a una canción que yo decía esa perra mamada que papá no pero ahora que soy un adulto ya lo entendí y se lava la carita con agua y con jabón y eso es mucho autocuidado mucho se ha cerrado el pelo con que peina de marfil no pero sigue pero sigue con tu historia amiga perdón excelente referencia al músico de gente este no que dice ten cuidado con el corazón con las alas y con todo lo demás que si no lo cuidas te pueden lastimar alerta ¿no? o sea dice esa frase de la canción y es en serio o sea creo que le damos mucha importancia a cuidar nuestro cuerpo que si está gordo que si está flaco que si está chaparro que si está alto a cuidarnos nuestros dientes que porque están amarillos a cuidarnos que el acné a cuidarnos cuidemos nuestro corazón que también es una parte muy importante de que nosotros estemos sanos y pues al final todos queremos una persona que esté sana de alguna forma para compartir el resto de nuestra vida y ser una pareja no y aparte si tiene un buen que ver o sea yo sé que esto va a sonar comercial de nutrición pero si o sea si afecta un buen como te alimentas el ejercicio que haces en tu estado de ánimo la verdad o sea yo quisiera que no yo también ojalá uno quisiera que no tuviera que ver lamentablemente si tiene que ver si y más allá del peso y demás o sea tiene que ver con cómo nos sentimos anímicamente entonces cuídense cuídense mucho creo que es justo esta parte de la frase trillada y que ya la hemos escuchado muchas veces de amense amense completos y esto tiene que ver también con nuestro corazoncito y con no dejarle a cualquier pedazo de pendejo entrar a nuestra vida adiós gracias con esto nos despedimos nos amamos besototes besos en sus besos en sus fantasmales coliflores en sus fantasmales coliflores hermosillo ya casi vamos para allá estén pendientes besos en sus besos en sus besos en sus que nos despedimos y nos despedimos